Hoy hablamos de Artemisia Gentileschi. Ella es una de las máximas representantes de la pintura italiana durante el barroco. Nace en Roma en 1593 y disfruta de una infancia al calor de pinceles, lienzos y pigmentos, pues su padre era el reputado pintor Horaccio Gentileschi. Esta circunstancia le permite formarse en esta disciplina y es que, recordemos, su condición de mujer le impedía ser admitida en una academia. No obstante, su popularidad actual se debe, en parte, al trágico suceso acaecido en 1611, cuando el pintor Agostino Tassi la fuerza en el taller paterno. Lejos de apostar por el silencio, Artemisia denuncia este suceso con el apoyo de su padre y logra que dicho pintor fuese condenado y juzgado. La valentía y actitud pionera del artista ha sido revalorizada en las últimas décadas hasta el punto de considerarse un icono feminista. ¿Cómo repercute la violación en su trayectoria? Ella opta por canalizar el dolor y el afán de venganza a través de sus obras, como se pone de manifiesto en el lienzo Judit y Olofernes, ejecutado entre 1614 y 1618. Concebido bajo los postulados caraballistas, en él se muestra a la joven judía en el momento de cortar la cabeza al general Olofernes con el propósito de liberar a su pueblo. Sin duda, la personalidad de Artemisia, así como su elevada calidad pictórica, le hizo brillar con luz propia y disfrutar de una trayectoria autónoma, alzándose en nuestros días como una de las grandes pintoras del Seicento italiano. Gracias. Gracias. Gracias.